La verdad que está andando muy bien el tema de ahora las vacaciones de julio. Se está moviendo bastante. Desde este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en ocupación 100%. Y ya hace un mes que teníamos reservas casi completas, el día 16. Y bueno, por lo que sé, por lo que vino la gente preguntando, estaba la ocupación 100% en toda la zona. Así que por suerte se trabajó muy bien. Y tenemos buenas expectativas, por ejemplo, ya tenemos 5 días siguientes, digamos, con el hotel con reserva al 100%. Así que por suerte estamos remontando bien después de todo el problemita que hubo. ¿La gente se queda acá varios días o pernocta, está uno o dos días y sigue bien? Por lo general, la mayoría de la gente pernocta y sigue de viaje. Bien temprano siguen, porque hay mucha gente que viene de Buenos Aires, hace un párate acá y sigue para el norte. Igual del norte, para Buenos Aires, La Plata, somos un punto central, un punto medio donde la gente puede descansar y salir. Y bueno, la verdad que es así por lo general. Me decís ocupación plena, ¿la gente de dónde es, básicamente? Mucha gente de Buenos Aires, La Plata, está viniendo gente del norte también, de Tucumán. Básicamente esos dos puntos de Salta también, hay mucha gente que viene, pero trabajamos mucha gente de esa parte, con mucha gente. La gente llega y acá confirma reservas, si usan mucho el tema de las redes para hacer una reserva. Sí, nos están entrando muchas reservas, la mayoría vía telefónica, pero también por Facebook, tenemos el botón que te manda directamente al WhatsApp, entonces nos preguntan por ahí, y la agencia Córdoba Turismo antes te enviaba mails, ¿no es cierto?, redireccionando la consulta del huésped, y ahora directamente la manda WhatsApp. O sea que la gran mayoría de las consultas y las reservas a través de las redes es por WhatsApp, y mucho también por teléfono. ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Qué capacidad tiene el hotel en cuanto a gente? Tenemos 12 habitaciones y tenemos una cantidad máxima de 43 plazas. Así que afortunadamente por una semana más se mantiene la reserva completa. Sí, por suerte sí, para esta semana siguiente ya tenemos casi todo completo, digamos, y después todos los otros días está media capacidad, pero tenemos una buena expectativa que se va a mover bastante bien. Así que por suerte tenemos una buena recepción de gente. El tiempo de pandemia, el duro, realmente fue un golpe muy bajo, ¿no? Sí, estuvimos 8 meses cerrados, que fueron fatales. Seguir pagando impuestos, seguir pagando sueldos, todo, sin entrar nada. La verdad que gracias a unas reservas, pequeñas reservas que tenemos, pudimos subsistir, digamos. Pero uno de los hoteles que tenemos era Poza Real en Jesús María, que no pudimos mantenerlo, tuvimos que cerrar. Eso fue una gran baja. Pero por suerte acá con esto pudimos seguir. Y bueno, por suerte es una buena remontada esto para poder seguir para adelante, proyectar cosas y todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.